En una lección anterior sobre Go y JSON os contaba cómo podéis utilizar la función Marshall y la función Marshall dentro del paquete encoding barra JSON para codificar datos primitivos a JSON o traerse datos desde JSON al lenguaje de programación Go. Sin embargo, el caso de uso más útil en la práctica de Go va a ser fundamentalmente convertir estructuras de datos que representen tipos propios y así poder transformarlos por ejemplo a objetos JSON que podamos mandar por ejemplo a través de una app y HTTP. Y eso es precisamente lo que voy a contar hoy, al menos cómo se puede codificar a JSON una estructura de datos propia del lenguaje de programación Go, partiendo de la base de que evidentemente esa estructura tiene que existir. Únicamente lo que tendremos que hacer es asegurarnos de que existe. A modo de ejemplo, supongamos que tenemos un tipo llamado persona que es de tipo struct y en principio le ponemos campo sin darle mucha importancia, por ejemplo name, surname de tipo string o age de tipo integer. Spoiler alert. Esto tal cual está escrito no va a funcionar exactamente, ¿vale? Estoy intentando seguir una narrativa pero no os quedéis justo con esto que acabo de escribir, ¿vale? Bueno, pues la idea sería que ahora si yo tengo un objeto de tipo persona, por ejemplo tengo una P que es una persona que tiene como nombre Juan y como surname Pérez y que tiene 30 años, por ejemplo, pues quiero ser capaz de generar un JSON que represente esta misma información. Es un poco lo que queremos hacer cuando usamos la función Marshall. Queremos obtener algo como puede ser, por ejemplo, pues nombre Juan, surname Pérez, ¿vale? Esa sería la intención. Ese es el objetivo, fabricar esta cadena de caracteres. Bueno, pues en principio, gracias al uso de la función Marshall, podemos conseguir esto. Debido a que la función Marshall del lenguaje de programación Go acepta un eni, es decir, acepta cualquier cosa. Y además utiliza una característica interna del lenguaje de programación Go que es la reflexión para analizar internamente de qué tipo es lo que le has proporcionado y si es de tipo de estructura, así hacerle un análisis un poco más preciso de los campos para poder saber qué es lo que se tiene que exportar. Eso significa que en principio yo podría llamar a la función JSON pasándole como parámetro esa estructura o incluso ese array de estructuras si quisiéseis y así obtener, pues como si haces una llamada normal, obtienes tu conversión y obtienes tu error. Y de nuevo comprobarías si el error es diferente de null para por lo menos no hacer nada si ha fallado, ¿vale? Pero en caso contrario, pues aquí tendrías tu representación string de esa conversión que recordad por lo que os contaba es de tipo array de byte o slice de byte, lo que significa que lo podemos mandar tal cual por el socket, pero que si lo queremos escribir con fmt, pues tal vez me interese pasarlo a string para que sea más fácil de depurar. ¿Qué pasa? Que si yo tomo este código y lo ejecuto, en realidad no va a funcionar del todo bien. Mirad lo que pasa cuando yo hago esta llamada a GoRound JSON-Ink. Me aparece un objeto vacío, ¿vale? Es decir, Go ha reconocido que le he pasado una estructura y me está convirtiendo la estructura en un objeto JSON. El problema es que está vacío. Eso es porque nos queda una última pieza para poder terminar de hacer JSONs a partir de estructuras de datos en Go. Y es que debido a que existe este mecanismo de reflexión y debido a que esa reflexión se hace sobre el paquete JSON, porque es quien tiene la función Marshall, los campos que queramos realizar van a tener que ser públicos. Es decir, van a tener que ser abiertos y accesibles desde fuera del paquete. Así que vas a tener que ponerlos en mayúsculas, al menos la primera letra, porque ya sabéis que es así como funciona Go. Si algo está escrito en minúsculas es interno y si algo está escrito con la primera letra en mayúscula, pues es público y es accesible desde fuera. Así que la única forma realmente de que la función Marshall vea adecuadamente esos campos es asegurarse de que están declarados de forma pública. Mirad como en el momento en el que lo pongo en mayúsculas, automáticamente, bueno, claro, a ver, obviamente tendré que convertir ahora esto en mayúsculas, que soy muy listo yo también. Decía que automáticamente se escribe bien. Ya veis que pone nombre Juan, apellido Pérez, edad 30. Y es muy fácil, como habéis visto. Simplemente le ponéis eso, lo hacéis público y hasta no hay que hacer nada más. Excepto que habrá gente que ahora mismo le esté chirriando los dientes y dirá, pero un momento, ¿cómo que en mayúsculas? ¿Qué hacemos cuando queremos modificar la forma en la que se denomina el campo? Porque en algunas ocasiones va a ocurrir que nosotros necesitamos que nuestro objeto se exporte con unos campos con nombres concretos, porque a lo mejor tenemos que interoperar con otra biblioteca de software que requiere que se llamen de una forma específica. O simplemente porque a lo mejor nuestras convenciones nos digan que utilizar mayúsculas o utilizar esta nomenclatura donde no hay guiones bajos no sea propicia para un JSON. Bueno, pues nosotros tenemos un mecanismo para modificar la forma en la que JSON genera los nombres de los campos, que es mediante anotaciones, mediante tags, que es una característica que tienen las estructuras de datos en el lenguaje de programación Go, que te permite adjuntarle a cada uno de los campos algunas anotaciones adicionales que pueden ser extraídas por algunas bibliotecas específicas. No es una función muy utilizada en Go más allá de serialización, pero está ahí para echarnos un cable en algunas bibliotecas. JSON es precisamente una de estas. Entonces, condición número uno. Es más conveniente si vamos a meter este tipo de anotaciones que pongamos cada campo en una fila separada. Así que nada de comas. Ponemos cada uno de los campos como una línea independiente. Y ahora lo que hago es agregar una anotación poniendo al final de mi campo lo siguiente. Tengo que poner una cadena de caracteres que, como va a llevar en su interior comillas, la voy a poner utilizando los símbolos del backtick, para que no me dé problema si pongo comillas. Y ahora, esa cadena tiene que empezar con JSON dos puntos, y a continuación tiene que llevar entre comillas dobles cómo quiero que se llame mi campo cuando lo exporte a JSON, o cómo quiero que se llame mi campo por analogía cuando se lo traiga de JSON. Así que si quiero, por ejemplo, que mi name no sea name, sino que sea primer nombre o first name, pues tendré que poner así tal cual first-name. Cuando Go se realice mediante la función Marshall, si detecta que el campo que está convirtiendo, y que por supuesto tiene que ser mayúscula para que pueda pillar, lleva una anotación que empieza por JSON dos puntos, utilizará el valor de la cadena de caracteres que lleve a continuación para indicar cómo se tiene que llamar ese campo. Lo que significa que en este momento, sin haber puesto el resto, si yo lo guardo y lo vuelvo a ejecutar, el campo name se va a llamar ahora first name, que es como se lo he dicho. Pero tenéis que tener en cuenta que el resto se va a llamar porque lo va a inferir automáticamente. Si quiero que se llamen de una forma concreta, no me quedará otra que ponérselo a todos, por ejemplo, last name o age. Tiene que estar escrito entre comillas, así que por eso ponemos esos backticks alrededor, y con eso ya estaría. First name, last name y age. Una estructura puede apuntar a otras estructuras, y la función Marshall lo va a pillar adecuadamente. Imaginemos este otro ejemplo. Ahora fabrico una estructura llamada ocupación que me permite indicar si una persona está empleada o no y en qué posición trabaja. Imaginemos que yo le pongo a persona un campo job que va a ser de tipo ocupación. Puede especificar también su tipo, por ejemplo, o su nombre, perdón, poniéndole tal vez job. Y claro, ahora lo que ocurre es que si no le digo nada, pues por defecto no va a tener un valor establecido. Así que voy a decirle que el job va a ser una nueva ocupación que se va a corresponder con el que está empleado y que su posición va a ser, por ejemplo, ingeniero. ¿De acuerdo? Pongo la comilla y ahí estaría. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Pues simplemente que es recursivo. Es decir, si hay una estructura que es pública y que es serializable, pues cuando yo trate de ejecutarlo, como veis, pues se va a agregar ese campo llamado job que va a valer lo que tenga que valer. Lo voy a pasar por jq para que sea más fácil de ver. Ahí estaría. Está empleado. Y la cadena de caracteres, que le he dicho string, no sé por qué, tendría que haberle dicho position, perdón, pues contiene lo que hay que tener. Por cierto, ya para terminar, evidentemente los arrays funcionan exactamente igual o los slices. Imaginemos que yo digo que job es un slice de occupation y le digo que esto es perfecto. Entonces ahora job es un array de ocupaciones. Aquí tenemos la primera, pero puede haber más. Podemos decir que también es contable, ¿vale? Sea como sea que se diga en inglés. Bueno, pues los arrays se procesan exactamente igual. No tenemos ni que hacer nada. Fijaos que en el momento en el que es de tipo array, la conversión ya me extrae el array tranquilamente, ¿vale? Y cada uno de los elementos es realizado a su propio modo. Así que en definitiva, con la función marshal podemos realizar también estructuras siempre y cuando cumplamos estas normas, ¿vale? Que los campos sean accesibles de forma pública y que si queremos modificar algo utilicemos anotaciones. Puede que haya más vídeos de este tema en mi canal de YouTube, así que si he grabado más lecciones sobre cómo utilizar JSON con Go, habrá una lista de reproducción en pantalla para que puedas revisarlas todas y si puedas aprender a utilizar esta API. Nos vemos en próximas lecciones. Un saludo y hasta luego.